Vamos a escuchar un disco de un grupo que se llamaba Septasónica, sacaron dos LPs, uno en el 76 y otro en el 77, uno de los fundadores de Septasónica fue Cato Pérez, Xavier Patricio Pérez, tocaba el bajo, componía, es multistrumentista, era, era, y fue uno de los fundadores de Septasónica, compuso bastantes canciones, es uno de esos grupos extraños porque hay tres guitarras, tres guitarras, bajo, batería, percusión, tres guitarras que eran el Jordi Bunoy, el Víctor Cortina y Rafael Zaragoza, tres guitarras, cada uno se lo montaba de aquella forma, primero un solo, luego otro solo, rítmico, tres guitarras, el Tate Peebus a los teclados, el Gato Pérez, Xavier Patricio Pérez al bajo y composición, Noel Mujica, Kombas, Timbalz, y el Jordi Bileia, batería, batería, septasónica, sé si lo verás, seguro que no, pero bueno, entonces el Xavier Patricio Pérez, Gato Pérez, el padre de la rumba moderna, el anterior fue Alparet, y vamos a poner la canción al bar Pachina, la basca cuina, un ritme que es cosa fina, al bar Pachina, al bar Pachina, al bar, como sería, Pachina Almeja, al bar Almeja, la banda cocina un ritmo que es cosa fina, es de Xavier Patricio Pérez, Gato Pérez, esta la compuso él, a ver, a ver, ¿dónde está?, Bar Pachina, ¡Gracias! 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 Búscalo, si lo encuentras, búscalo, porque Toti Soler tiene pocas cosas eléctricas, porque él es más de guitarra de estudio, guitarra clásica, cantautor, tiene unos CDs y unos discos muy buenos. Búscalo, CDs. Compra música, cultura, Toti Soler, Jordi Soler. Puedes encontrar con los dos nombres. Vamos a poner el Gat Blanc, que es del 73. Toti Soler toca guitarra, percusión. Manuel Alias es el bajo. Luego está Nacho Kitsana. Nacho Kitsana, batería, percusión. La canción se llama Sevilla. Estuvo tres años en Sevilla, aprendiendo guitarra, aprendiendo más o menos el estilo del flamenco para luego mezclarlo todo. Mezclar la clásica con flamenco, con rock, con fusión. Es una eminencia. Es de las mejores personas a nivel humanístico, a nivel de profesionalidad que puedas encontrar. Toti Soler, Jordi Soler. Busca, busca, búscalo. Todo lo que sea Jordi Soler o Toti Soler, búscalo. Voy a poner la canción Sevilla, que es de las pocas canciones que tiene eléctricas. Sevilla, una más tres. Estuvo tres años en Sevilla, que es de las pocas canciones que tiene eléctricas. Se va a poner eléctricas. Observa que es algo en la shelf. Se va a poner la canción evilla, que está en la octava. Ejeclarla, con él, con él, con él. Yo, con él, con él. Con él, con él. Questa, con él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es un saludo medioambiente que ya no puede pasar y así sucesivamente si estos dos se esconden pues estos dos ya no pasan y este daré salto de aquí aquí como que eh pues acuérdate de los cuatro deditos esta infección se pasa así 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 este a este 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 a este y ya son cuatro luego este ocho más o sea hay que esconder se para que no pueda saltar métetelo en la cabeza este dijo que hemos escuchado como los otros están hecho en barcelona este se grabó en el 72 en la alianza del pueblo nuevo de barcelona y que te voy a decir